¿Qué onda gente? Espero que estén súper bien. Hace una banda que no subo vlogs por este canalcito de ClaudioFZ Vlogs, así que bienvenidos, revienten ese botoncito de like, wey. Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poquito qué me anda pasando a mí, o sea, what the fuck, entre una publicación y otra publicación como que no se entiende mucho, ni siquiera yo entiendo qué me anda pasando. Pero por esa razón yo dije, vamos a aprovechar este canalcito para contar cositas más personales, porque esto la verdad que es muy muy personal, afecta al canal principal, pero bueno, es algo personal. Bueno, la cosa es que ando bastante enfermo, no sé qué me anda pasando si me preguntan qué tenés, yo la verdad no tengo ni idea. El martes tengo una cita con el médico, con el doctor, así que vamos a ver qué me dicen, me van a mandar a hacer un montón de análisis de esto y de lo otro, así que yo más o menos creo que en un mes voy a tener el diagnóstico de lo que tengo. Yo la verdad no sé qué me pasa, es un dolor de acá, del estómago, ya lo había explicado en un videíto de Cuphead que hice, pero más o menos lo expliqué así en el medio del video, así que mucha gente seguramente no lo vio. La cosa es que me afecta la panza, o sea, acá en la boca del estómago, acá arriba me afecta mucho, estoy muy hinchado, hace más de un mes que estoy hinchado. No, no es porque estoy gordo, por favor. Bueno, si estoy un poquito gordito, pero bueno, ya es un tema médico, ¿no? Esto me afecta mucho a la espalda, no sé por qué, pero siento dolores súper extraños de espalda, me afecta mucho la garganta, hay días que tengo el dolor de garganta horrible, hay días que no, no importa si hablo o no hablo, sí o sí voy a tener dolor de garganta ardiente, porque es como que tengo un reflujo o algo así, acidez. Bueno, sí, tengo acidez, eso es verdad, tengo mucha, mucha acidez, ¿qué más me pasa? A ver, tenía de todo el clavito. Bueno, la cosa es que tengo una serie de problemas que vienen del estómago, este estómago me está generando una serie de cositas, también a veces me quedo sin aire, por ejemplo, hoy estoy dentro de todo bien, pero capaz mañana estoy fatal, por ejemplo, ayer estuve todo el día en cama, ayer literalmente no pude hacer nada, ayer estaba mal, mal, mal. Por ejemplo, ustedes ven que subo un video o subo otro video, últimamente estoy subiendo muchos videos de retos que a ustedes les gustan, así que súper bien, son videos que no me demandan mucho grabar, así que los puedo hacer súper, súper rapidísimos, ahí grabo algo, un guión súper cortito al inicio, al final y ya está, se acabó. Lo que sí me cuesta mucho editarlos, porque la verdad que hay que pensar algunas ideas, porque yo veo que en YouTube hay un montón de retos así, es obvio, ¿quién es original en YouTube hoy en día? Creo que nadie, pero bueno, yo lo llevo al ámbito gaming, lo llevo al ámbito de, no sé, de Sonic, de Cuphead, próximamente de Crash. Bueno, la cosita es que intento idearme algunos retos originales de mí, aunque solamente de mí, WTF, no sé ni hablar, esto me está afectando también al hablar, no, no sé qué me pasa, gente, no sé qué me pasa. Yo la verdad que, bueno, esto con fe, hermanos, con fe para adelante, con ánimos, mucha gente cercana, mucha gente del ámbito me dijo, hay que estar positivo, hay que estar positivo, es verdad, hay que estar positivos. No les voy a decir que estoy todos los días positivos, porque la verdad que esto me angustia un poco, digo, guau, en el mejor momento del canal, guache, en el mejor momento del canal me viene a pasar esto, y es como, bué, bué, está bien, no pasa nada. Yo, mientras tenga salud, la verdad que prefiero volver a la ruina, literalmente, prefiero que el canal haga para abajo y se acabe todo, literalmente quiero que se acabe todo, prefiero que se acabe todo y tener salud, porque, ¿de qué nos sirve tener, no sé, dinero, tener esto, lo otro? Si no, no vas a tener salud, hermano. No, es lo peor, es lo peor. Pero bueno, con fe, confiando, con ánimos, positivo, siempre para adelante, que no sea nada malo. Puede ser, estuve averiguando en internet, aunque no les recomiendo averiguar en internet, hermanos, porque en internet te dicen, mañana te morís, así, dicho y hecho, y ustedes lo saben, lo saben muy bien a eso. Bueno, me dicen, bueno, que puede ser gastritis, que puede ser la vesícula, que puede ser reflujo, no sé qué carajiños, puede ser una hernia, puede ser, no sé, la verdad, no sé qué puede llegar a ser. Es súper extraño. La hernia es supuestamente por una mala fuerza. Yo, por ejemplo, hay veces que tengo que subir cosas muy pesadas acá arriba, como saben, vivo en un piso, y a veces tengo que subir cosas muy pesadas por la escalera, pero no creo que eso me haga una hernia. O sea, hay gente que literalmente trabaja en cosas pesadas. Yo, por ejemplo, cuando tenía que agarrar las bolsas esas pesadas de cemento, que son re, pero re pesadas, o no sé, cosas de construcción, de, bueno, de peón, de albañil, son cosas peores. Y yo no veo a gente que la está pasando tan mal. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es cuestión de tiempo, de esperar y ver qué pasa. Yo voy a seguir subiendo videos en el canal principal, capaz gente va a decir, bueno, este está enfermo y sigue subiendo cositas. Tengo un montón de videos, tengo un montón de cositas. Tengo videos de hace dos meses, tengo un par de videos de Cuphead, también grabados, que no los quería subir todavía porque quiero hacer una cosa que es el enroque del rey, que serían los juegos del rey. Pero bueno, al final voy a terminar subiendo lo otro y después lo del rey, pero bueno, después lo voy a explicar bien. Quería hacerlo todo de manera cronológica bien y no ir directamente con toda la carne al asador, pero bueno, ya qué va a ser. También tengo pendiente el especial de los 100.000 suscriptores, hermanos, que por acá lo tengo. Por acá lo pueden ver, hermanito, la plaquita, que obviamente ya la abrí y todo, porque bueno, los familiares querían mostrarlo. Yo también, apenas llegó, yo quería ver la plaquita. Tanto la plaquita que lo quería como recuerdo y ya la tengo, hermano, ya la tengo. Pero gracias a Dios, gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo, guacho. Ocho años por esta plaquita, hermano. Pero bueno, esto lo voy a mostrar cuando haga el especial, que no va a ser un especial tan wow, que digamos. Tampoco es la gran cosa, o sea, creo que ya es muy común que mucha gente llegue a los 100.000, y más hoy en día con los shorts, etcétera, etcétera. Así que no va a ser la gran cosa, pero va a ser un especial para mí. Va a ser un especial para mí y ya está, qué sé yo, al que le guste, un likecito, al que no, a seguir viendo los videos como siempre. Voy a ver qué voy a hacer. También tengo planeado, bueno, tengo planeado un par de cositas. Pero bueno, primero la salud, que es lo principal. Y vamos a ver cómo me siento estos días. Vamos a ver cómo me siento, si sigo grabando cositas, o si no, si subo lo que ya tengo pendiente. Y después vamos a ver cómo sigue en la próxima semana. Yo creo que voy a subir un video un día sí, un día no, para no gastar todos los videos que tengo. Y después vamos a ver qué onda. Gracias por apoyar y gracias por ver este video. Este es el canal de vlogs. No subo videos siempre, pero ya que está algo personal, estaría buenísimo. Y aparte veo que tuvo bastante apoyo en los últimos videos. Tuvo bastante apoyo y es como que, a ver, a mí me encanta sentarme y hablar a una cámara. Es como, guau, qué sé yo, tema de viejitos, yo ya tengo 26 años. Pero yo sé que a mi público, que generalmente que es un público joven, yo sé que le gustan los juegos. No sé, le gusta ver todo, pumba, pumba, pumba. Como a todo el mundo, ¿no? Entretenimiento puro y duro, hermano. Y estos videos son como más videos ancianos. Pero bueno, ¿qué va a ser, hermano? A mí me gusta y si les gusta a ustedes, súper bien. Déjenme sus comentarios y nada, chicos. Chau, chau, chau. Güey, la despedida más rápida de todas, güey. Es que no sé despedirme. Yo, por ejemplo, en el canal principal, yo me despido así, chau. Así, súper, guau, pumba. Corte a lo que venimos y punto final. Pero acá es como, bueno, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!